Ya no creí poder sentir amor Ni tener que besos calmas o largaritas Como el rocío moja la madrugada Tu piel es la mojada con mi vida No quiero ya vivir sin mentir amor De la noche a la mañana estoy amándote En la flor más codiciada del jardín Como pude imaginarme ese verboño Me tengo, te amo y no me perteneces Como la noche no le pertenece al día Nunca en mi vida no había besado tanto Como pude imaginarme ese verboño Como pude imaginarme ese verboño Me tengo, te amo y no me perteneces Como la noche no le pertenece al día Nunca en mi vida no había besado tanto Como contarme sobre secas del otoño Te tengo, te amo y no me perteneces 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 No quiero ya vivir sin ti De la noche a la mañana estoy amándote, flor más codiciada del jardín. No me voy a imaginar vencer a tu coñeo, te tengo que ir a un ojo. Me pide que dices, como la noche no le pertenece a ti a tu jardín. Había besado tanto, como contar estrellas en el fin del momento, te tengo que ir a un ojo. Me pide que dices, como la noche no le pertenece a ti a tu jardín. Me pide que dices, como la noche no le pertenece a ti a tu jardín. Me pide que dices, como la noche no le pertenece a ti a tu jardín. Y no me pertenece a ti a tu jardín. Me pide que dices, como la noche no le pertenece a ti a tu jardín. Gracias.